El Pleno del Senado de la República aprobó la madrugada del viernes con 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. La Ley de Seguridad Interior, luego de más de 12 horas de debate, y se turnó a San Lázaro el dictamen con diversos cambios que expide este marco legal, que normará y regulará el uso de fuerzas federales en estados y municipios cuando estos sean rebasados por la delincuencia organizada o temas de seguridad nacional. Mientras que en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentaron esta aprobación pues consideran que es un grave riesgo para los derechos humanos en México, mientras que otros la defienden bajo el argumento de que da certeza a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Más información www.más 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 información